Magnetron, transformamos la energía en desarrollo. Estándar de seguridad, sisaya neumática. Antes de iniciar, retire anillos, relojes, manillas, cadenas y otras joyas que puedan poner en riesgo su integridad física. Use siempre gafas de seguridad, protección auditiva, guantes de lana látex y botas con puntera. Inspeccione las conexiones eléctricas y neumáticas. Estas no deben presentar deterioro, desgaste o fugas. Mantenga alejado todo personal ajeno a la tarea que se encuentre alrededor. Los caminos de acceso de la sisaya deben estar libres. Mantenga la mesa de trabajo despejada y libre de herramientas o elementos que dificulten la operación. Solo debe estar el material a ser cortado. Asegúrese que la guarda de protección de las cuchillas se encuentre en buen estado, sin rajaduras, completa y firme. Todas las operaciones de comprobación, medición, ajuste, etc. Deben realizarse con la máquina parada, desenergizada y con la guarda de la cuchilla puesta. Ajuste la posición y altura de la guarda de seguridad frontal de la cuchilla. Esta debe permitir el paso del material, pero impedir el paso de cualquier parte del cuerpo. Mantenga el pie fuera del pedal de accionamiento. Cuando necesite activar el equipo, posicione su pie en el pedal y presiónelo. Retire el pie de este para evitar la repetición del golpe. Si trabaja con un compañero, asegúrese que no exista otro dispositivo de accionamiento. Coordine con él, teniendo en cuenta el control visual y la voz de mando. Para un corte interior a 10 centímetros, use la platina amarilla para sostener el material a cortar. Asegúrese que las manos estén fuera del punto de corte de la máquina. Los mandos interruptores de activación deben funcionar perfectamente. En caso de no ser así, detenga la labor. Por favor, identifique el equipo como fuera de servicio y notifique a su jefe inmediato o jefe del departamento de mantenimiento. Realice limpieza periódica de pisos y área de trabajo. Que esté libre de humedad, virutas, recortes y obstáculos. Cuando se retire de la cizalla, apáguela del interruptor de apagado. Para aclarar dudas o tener mayor información, comunícate con el área de salud ocupacional de Magnetron. En Magnetron, tu seguridad está primero. Gracias por ver el video.